Continuamos esta noche, os lo avanzaba al comienzo del programa, tenemos con nosotros al concejal de Fomento, Jorge Berzosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Jorge. Y además, en este caso, para hablar ya de concreciones, de proyectos que se van materializando y sobre los que se van avanzando, porque cuando teníamos la primera oportunidad de conversar, estaba todavía todo un poco en el aire. Ahora ya te puedo preguntar, Jorge, cómo han sido, por ejemplo, estos primeros meses en los que ya se va asentando la nueva corporación en el Ayuntamiento. Bueno, han sido meses muy complicados. La configuración política nueva hace que haya nuevos mecanismos de actuación, nos obliga a llegar a más acuerdos, nos obliga a hablar mucho más con la oposición. Y bueno, también para los funcionarios, para los nuevos, suponía un nuevo reto, ¿no? Conocer todo lo del pasado y tratar de modificar aquellos aspectos que se puedan modificar para tratar de ir llegando a acuerdos y ir sacando las cosas adelante, que ese es el objetivo del equipo de gobierno. Jorge, ¿cómo recibes la responsabilidad de un área como Fomento en este momento? Y además, ¿cómo te puedes poner al final al tanto de todo? Porque son muchos temas los que se aportan desde esta concejalía. Luego vamos a hablar de ese acuerdo de las Rebolledas, que es quizás uno de los primeros grandes acuerdos que se están dando, también aunque en otras áreas también se han ido avanzando en este sentido. Pero al final, ¿cómo uno se pone al día en un área como esta? Bueno, la verdad es que es complicado, porque tanto Ana Bernabé, que comparte un poco las responsabilidades de Fomento, como yo mismo, aparte del trabajo en el Ayuntamiento, tenemos nuestro propio trabajo. Yo lo tengo en Palencia, que me tengo que desplazar algunos días a Palencia, y entonces dificulta mucho más el ponernos al día de todo esto. Pero también es cierto que son materias que por formación, por trabajo conocemos. Bueno, yo trabajo en infraestructuras, trabajo en carreteras, y me es más fácil el lenguaje con los funcionarios, que bueno, yo también soy funcionario, ponerme al día rápidamente. Evidentemente no podemos conocer todos los posicionamientos, todo lo que ha ocurrido durante estos años atrás, en muy poco tiempo, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por tratar de ponernos al día, y en eso estamos. Bueno, uno de esos proyectos en los que el Ayuntamiento se acaba de poner al día, es precisamente al que yo hacía referencia, ese de los vecinos de Las Rebolladas, pero que al final, yo creo que cuando hablamos de dar una solución a la continuidad del boulevard, en ese tramo, de lo que se está hablando al final es un proyecto de ciudad. Yo no sé si se ha entendido así desde el principio, puesto que, más allá de que afectase una solución u otra a los vecinos del entorno, al final es una solución de la que se van a poder beneficiar miles de burgaleses, miles de ciudadanos a diario. Sí, la verdad es que yo desde el momento que tomé posesión como concejal, le planteé al alcalde la posibilidad de buscar acuerdos para desatascar uno de los grandes proyectos de infraestructuras que iba a ser para la legislatura, que es cerrar toda la circunvalación interior de Burgos. Los estudios del Plan General de Ordenación Urbana hablan que se puede llegar a tener incluso a 20.000 vehículos diarios transitando por esa zona y estábamos en una situación estancada con algunos vecinos protestando por una solución provisional, con la oposición, en algunos casos, también manifestándose en contra de la solución y lo que tratábamos y traté y demás es de llegar a un acuerdo, de buscar una solución de conjunto para que nos permitiera decirles a los ciudadanos que estamos aquí para solucionar los problemas de la gente, de llegar a acuerdos y de dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias y que yo creo que se puede hacer hablando y con sentido común. ¿Cómo se ha ido avanzando en el proyecto? Porque me imagino que ha habido muchos contactos, reuniones internas, más allá de lo que hayamos conocido en los medios de comunicación, porque al final se ha pasado de una solución, como apuntabas, provisional, que se planteaba en la pasada legislatura por ese conflicto que podía existir en algún momento con los vecinos, a una solución ya definitiva y que además nada tiene que ver con la provisional que se planteaba anteriormente. Claro, en un momento determinado, leyendo prácticamente la prensa, porque yo acababa de entrar, veía el posicionamiento del Partido Socialista y imagina una solución de máximos con un proyecto del Zon de Meror, que venía a ser unos 10 millones de euros. Yo entendía que el ayuntamiento, y así lo había manifestado en la pasada legislatura, no podía asumir esa cantidad presupuestaria, pero también entendía que la situación provisional no contentaba a todo el mundo. En este sentido, empecé a mirar las posibilidades de buscar una situación intermedia, conocía el punto de vista del Partido Socialista y imagina, por la prensa, que estarían a favor de una solución, si no de Zon de Meror, pues si una situación intermedia probablemente podrían entrar a consensuar esa solución, y me faltaba la opinión de Ciudadanos, que no se habían manifestado explícitamente sobre ese proyecto, y la verdad es que debo decir que tanto con Gloria, como Vicente Marañón, como Jesús Ortego, en el tema de infraestructuras es muy fácil hablar y llegar a acuerdos. En cuanto les planteé la posibilidad de una solución intermedia, la vieron muy razonable, estaban muy por la labor de llegar a acuerdos y a consensos, y ha sido muy fácil, y también agradecer a ellos esa predisposición para tratar de llegar a acuerdos, y siempre es mucho más agradable y más cómodo. Jorge, ¿cómo se llega a esa solución intermedia? Ese pasa al final del provisional que se planteaba hace unos meses, a tampoco apuntarse o decantarse por ese proyecto de Herzog y de Merón, que daba continuidad al boulevard, al final, ¿cómo se llega a esa conclusión? Y se dice, bueno, esta al final es la que por la economía, por las características, por las necesidades, es la que va a satisfacer precisamente el mayor número de necesidades en la ciudad. Pues prácticamente has contado el proceso, ¿no? Uno llega, ve que la economía no permite hacer un proyecto de 10 millones de euros con todas esas cuestiones ornamentales que plantaban los proyectos de los arquitectos suizos, luminarias colgando o un tipo de arbolado especialmente caro. Bueno, pues todo eso entendíamos que era una cuestión de reducirlo, era una cuestión de sentido común, de economía, de saber el momento en el que estamos y de darle a Burgos una solución definitiva con un puente nuevo en la ciudad que no existe ahora mismo pero que iba a permitir un gran paso de vehículos pesados y, bueno, tanteamos varias soluciones, nos pidió el Partido Socialista, imagina, un cálculo aproximado de distintas soluciones que, bueno, con los técnicos estuvimos trabajando en ello y lo estuvimos analizando, se lo pusimos encima de la mesa y la verdad es que fue muy sencillo porque yo creo que es un proyecto que responde al sentido común, que eso es lo más importante en cuestión de infraestructuras y en infraestructuras de la ciudad. Para hablar de características un poco más concretas del proyecto, Jorge, mencionabas, ese puente era uno de los grandes dilemas, ¿no? ¿Qué hacer con el antiguo puente de los ingleses? ¿Cómo se podía solucionar? ¿Cómo se podía dar continuidad a la cumbalación interior? Al final se ha apostado por un puente de unas características diferentes pero que va a permitir, además, el tráfico rodado y un número de carriles importante, ¿no? Sí, evidentemente el puente de los ingleses tenía una anchura muy limitada, eran prácticamente 8 metros, en algunas ocasiones se han planteado que si podía tener un valor histórico, la verdad es que no lo tiene porque está realizado en el siglo XX y entendíamos que había que dar una solución definitiva como estructura, ¿no? La construcción de un puente sí que debe responder a unos parámetros de continuidad en el tiempo, ¿no? Se puede hacer un puente de forma provisional y entendíamos que teníamos que encajar el número de carriles que decía el Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo, además, en el puente, pues las aceras y el carril bici, que... Era otra de las demandas, ¿no? También de los vecinos. Sí, era una demanda de los vecinos, pero era una necesidad que respondía a los criterios de si voy a hacer un puente, hagámoslo de una vez porque luego no se puede hacer parches ni cosas provisionales en una situación como un puente, ¿no? Una carretera en un momento determinado sí que se puede desdoblar, ensanchar o modificar sus criterios, pero una estructura es mucho más complejo, ¿no? Entonces entendíamos que debíamos dotarlo de la sección completa desde el momento y eso ya nos llevaba a que los 500 metros que faltan tuviera esa solución completa. Estuvimos analizando los costes y lo que hicimos fue tratar de reducir en la mayor parte o en la medida de lo posible todos esos gastos ornamentales que tenía en exceso o que se entiende en estos momentos de situación económica en exceso y que fueran compatibles en un futuro, si la situación económica así nos lo permite, abordarlo en el futuro. Entonces fuimos reduciendo todas esas cuestiones y nos llegó una cifra que nos parecía asumible y planteable al resto de los grupos políticos y llegamos al acuerdo. Si hablamos de dimensiones, para que la gente pueda hacerse una idea de cómo va a ser, por ejemplo, ese puente, ¿de cuántos metros estamos hablando, Jorge? El puente tiene una longitud exactamente la misma que el puente de los ingleses, de longitud son 52 metros que sirve para salvar el río Arlanzón y de anchura estamos hablando de 26 metros. Entonces incorpora los dos carriles por cada uno de los sentidos, una mediana, las aceras y el carril bici. Una situación de anchura definitiva para absorber todo el tráfico, para absorber el tema peatonal y el carril bici absolutamente necesario y que nos permite tener toda la circunvalación interior de Burgos cerrada. Creo que el presupuesto son unos 4 millones de euros aproximadamente y va a conectar al final esa nueva glorieta de la universidad con la avenida Valentín Niño. Efectivamente. En los estudios que hemos hecho económicos con la gente de infraestructuras puede estar rondando en 4 millones de euros. Faltan las matizaciones de la tipología de la estructura y de la cimentación que pueda tener los pilotes, que hay que precisar con un poco más de detalle, pero puede rondar esa cifra. Y sí que es cierto que une Valentín Niño con la glorieta de la universidad y va a permitir conectar todo lo que es la circunvalación y va a permitir un tráfico fluido y rápido a lo largo de toda la ciudad. Bueno, Jorge, ¿se siente satisfecho cuando ha sido capaz de firmar o de asentar uno de los primeros pactos y acuerdos de esta legislatura? Hemos visto otros, como por ejemplo en materia de vivienda, pero este, lo decíamos al principio de la conversación, era fundamental para los vecinos y al final para el conjunto de la ciudad. Pues me siento francamente satisfecho, pero no solo yo. Yo espero que el resto de los grupos también. Y no ha sido un trabajo solo del equipo de gobierno. El resto de los partidos políticos han entendido que Burgos necesita unas infraestructuras que hay que seguir dotándole de algunas pocas que faltan importantes y que hay que llegar a acuerdos. Y bueno, si uno cede en algunas cuestiones, el otro también puede llegar a ceder. Y yo espero que esto sea un punto de inicio de las futuras conversaciones en materia de infraestructuras. Yo voy a hacer todo lo posible porque los acuerdos importantes de infraestructuras de la ciudad sea con los cuatro grupos políticos. Y yo me siento satisfecho porque hemos, entre todos, cerrado el primer acuerdo. Jorge, ¿cuáles son esos proyectos o esas iniciativas que están todavía sobre la mesa pendientes de acuerdos, de pegar ese empujón definitivo para que puedan materializarse, si no a corto, por lo menos a medio plazo? Bueno, tenemos el tema de la Plaza Mayor, que es una de esas cuestiones que está en el centro de la ciudad, donde ha habido mucha controversia sobre el tema del famoso clinker. Bueno, yo quiero hacer un punto y aparte sobre la situación de dónde radica el mal estado del pavimento y buscar una solución y una solución que pueda contentar a los ciudadanos, a los comerciantes y a los partidos políticos. Estoy hablando con los grupos políticos, les he ofrecido la posibilidad de verlo, hablarlo. En estos momentos, bueno, estamos todavía con plenos, llegando de vacaciones y tal. Tenemos tiempo y seguiremos hablando. La Plaza Mayor es uno de esos proyectos de referencia, que yo creo que para cualquier concejal, ya sea de cualquier partido, debe mostrar predisposición porque el centro de Burgos, el centro turístico y donde está el ayuntamiento y la capital, pues tenga un pavimento adecuado y evidentemente el que hay ahora mismo no está en condiciones. Pero bueno, hay más proyectos que se pueden hablar, pero yo no tengo ningún criterio cerrado sobre cuáles son las prioridades. Las prioridades son las que podamos marcar entre todos y podemos modificarlo. No se debe estar en cuestión de infraestructuras cerrado con un programa y tratar de imponerse a los demás. Si uno quiere llegar a acuerdos, tiene que estar abierto a eso y en ello estoy. En el caso de la Plaza Mayor, Jorge, ¿es uno de esos proyectos que deben realizarse más a medio plazo que a largo, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra? Hay que tratar de llegar a un acuerdo para realizar una actuación. Es evidente que el estado de la Plaza Mayor no es el adecuado, es un centro turístico, es el centro de Burgos, está la casa de todos, que es el ayuntamiento, y debe tener un pavimento adecuado y ahora mismo no lo está. Se ha trabajado en un proyecto que he presentado personalmente a los distintos grupos en privado, necesitamos hacer más reuniones y hablar de las distintas posibilidades de gestión, no solamente de la configuración del proyecto, sino de los pliegos, de cómo elaborar los pliegos que van a regir quién va a ser el contratista, cómo son los plazos, cómo deben ser las actuaciones, proteger a los comerciantes que han sufrido mucho durante las veces que se ha levantado el firme de la Plaza Mayor, y yo estoy dispuesto a hablar con ellos en todas las direcciones. Y bueno, es un trabajo duro, costoso, porque son cuatro grupos y tenemos que ponernos de acuerdo, pero bueno, vamos a seguir hablando en ese y en otros muchos. Vamos a estar pendientes, Jorge, de lo que vaya a suceder, de cara a la Plaza Mayor, también otros proyectos fundamentales, al igual que el futuro de la Rebolleda, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito y que hayas podido aclarar si quedaba alguna duda, algo acerca de ese proyecto. Nada, muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos ahora en Escritorio Local.